¿Quién te haces por el amor? Gracias muy amables, estamos felices de estar aquí Y más porque nos acompañan en este gran escenario Que es el Auditorio Nacional Les agradecemos a cada uno tomarse la molestia de venir Y que se la pasen bien en este concierto pensado para ustedes Expresó Mijares muy emocionado con el público La novia de América también quiso ofrecer unas palabras a los asistentes A quienes le valoró el hecho de haberlos acompañado Esa gran nota Pero es increíble cuando los tiempos se comparten con la gente que uno quiere La familia, los amigos y aunque no quiera Manuelita es mi familia Gracias por venir y a disfrutar Tanto Lucero como Mijares tuvieron su participación en solitario Si me enamoro, no se murió el amor El popurrí de Poco a Poco, Tan Solo, Me Acordaré de Ti Siempre y Baño de Mujeres Fueron parte de las canciones que interpretó Mijares ya con Nuevo Sac Por su parte Lucero puso a bailar al público con Sobreviviré y Belén Agradecida como lo suele ser La cantante de 53 años expresó su emoción al ver el Auditorio a casa llena Y poder compartir esta felicidad con el padre de sus hijos Con quien tiene una excelente relación laboral y de amistad Sus redes sociales Lucero escribió un mensaje al cierre del exitoso concierto Gracias, gracias público maravilloso Me dieron ganas de llorar de la emoción de ver a todos cantando aquí con nosotros La intérprete también tuvo unas palabras reflexivas durante la noche Dijo que siente que cada vez se me pasa más rápido la vida y el tiempo vuela Por ello no deja de trabajar con la disciplina que la caracteriza Por ahora comparte su tiempo con la serie El Gallo de Oro De donde es protagonista Aunque confesó que siempre le gustará más el ritmo de las tarimas que el de la actuación Ahora tú dime ¿Te gusta ver la gran química y el amor que Lucero y Mijares se tienen el uno por el otro en el escenario? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video